Y de Chiclayo nos vamos a ir hasta Ayacucho, donde una mujer ha sido intervenida tras intentar ingresar al penal de la zona con un kilo de clorhidrato de cocaína dentro de un frasco de champú. Al verse descubierta, manifestó que sólo era la encargada de llevar el paquete y que desconocía su contenido. No conoce, pero usted trajo ese envase. Sí, traía el documento y otra va. ¿Este lo trajo? ¿Este producto trajo? Se me enviaron. ¿Para qué persona estaba traiendo esto? Este tiene su nombre. A ver. Para Likra Calle Trobel. Está llanado. Está la parte.